Eh, vamos a puta ganar las talas Poner de título, vamos a ganarlas todas Eh, tú, vamos a ganarlas todas Todas, tú, que son malísimos, rojo Que puta mierda la poner Escupeta trástica, legendaria y épica Pero es distinta a la de ahora Que diseño Ahí nos caos ahí el El nudo Hostia Te va gente por el otro lado, por detrás también Ayuda He cerrado la casa, tío, por otro lado Yo aquí Toma, toma No sé ni cómo Vamos aquí Vamos aquí Es que jugaban perfecto Todo perfecto Cajas estos Está dentro de su caja Y me ha dado quick Tengo cura, se va a partir ¿Quieres? Cierre alto Cure del otro, cure del otro Toma Cure del otro Curete Curete Muerto Curete 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 Mierda Curete 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 ¿No quedo guán? Eh, aquí, aquí, aquí Está aquí, está aquí Arriba está el otro, ¿eh? Lo tengo detrás del otro ¿Este muerto? ¿Qué le da? Se muerto, se muerto Te va, te va, te va otra vez Good job, good job Me están llamando el puto teléfono Ahí hay alguien muerto también, ¿eh? Que no lo tengo aquí Aquí, aquí ¿Es un mini? Tengo, tengo, tengo Eh, hay aquí una armadura, pero no, no estaba ahí Bueno, bueno Tú easy, bro Tú easy Tú easy Hostia, aquí, aquí, aquí Ah, lo, lo está galeando, lo está galeando He, ahí está Amigo ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre galear sin tapar ni nada? Tienes unas caras aquí arriba La ha tenido muy grande el chaval a hacer eso Está en ese, ese Más gente atrás No ha quedado uno Espameales, espameales Estás chill, estás chill Espameales, espameales Te da un hecho ¿Dónde está? Está ahí, por ahí Vale, veo Me ha matado Vete, vete, vete ¿Te da la kill? Si No, hijo de puta Están ahí delante Dos Guay, cuatro personas, eh Julio, como he quitado la zona ¿Tienes la escopeta mal colocada? Juegos de aquí ¿Tienes la escopeta mal colocada? ¿Juegos de aquí? ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo han quitado? Vamos a ir parado a la vez, ¿sabes? Ah, yo te veo lo inventario y me han pegado No está despejado Esto está un poco de la falina Esto está apuntando, yo creo Un poco de miedo No se vejo No se vejo No se vejo No se vejo No entiendo No entiendo a qué videojuegos están jugando Eh, vamos a puta ganar las talas Poner de título, vamos a ganarlas todas Eh, tú, vamos a ganarlas todas Todas que son malísimas, loco Eh, vamos a puta ganar las talas Poner de título, vamos a ganarlas todas Eh, tú, vamos a ganarlas todas Todas que son malísimas, loco Eh, vamos a puta ganar las talas Poner de título, vamos a ganarlas todas Eh, tú, vamos a ganarlas todas Todas que son malísimas, loco Eh, mosa puta a ganar las talas Poner de título, vamos a ganarlas toda Eh, no Eh, mosa puta a ganarlas todo Poner de título, vamos a ganarlas todas Eh, tú, vamos a ganarlas todas Todas tú que son malísimas, el loco Que son malísimas, el loco ¡Suscríbete!